Y pues aprovechando esta oportunidad yo quisiera presentar un diálogo clásico que era de mi padre con su personaje y con mucho respeto, no lo acostumbro trabajar pero esta noche a este viejo imbécil ¿Qué dijiste que era? Dije viejo imbécil, indécil yo Sorteza causado en E.A. Cuando enterado en E.E. ¿De qué? De lo que he dicho en E.A. ¿Sabe por qué le digo imbécil? ¿Torque? ¿Don Roque? Si no lo fuera desde que salió aquí al escenario ante las cámaras de los comediantes, debería de estar saludando ¿Quién? ¿Usted? Yo, si, ¿Torque? ¿Por qué? Porque la gente merece respeto ¿De quién? De usted De mí, si, ¿Torque? ¿Que no sabe si nada más que por qué? ¿Quién? Usted, yo, si, ¿Torque? Mire, siga con su por qué, si, que voy a seguir hablando Ando, otra vez muy buenas noches Oches, ¿qué le pasa? Aza, ah, me están arremedando Ando, se siente eco, eco, no me importa Horta, como les iba diciendo, endo, espero que estén contentos Entos, naturalmente, ente Es lo que yo calculo, ya que en esa noche que están ustedes aquí en su programa Los comediantes Que la van ¿Qué le pasó? ¿Cómo será desgraciado, verdad? Mire, don Roque, ¿qué? Con eso no hago más que demostrar, ¿qué? Lo tonto, lo estúpido que usted ¿Ah, sí? Yo que le rajo la cara a cualquiera, en ardita sea Y no pregunto cuántos son, sino dónde están A mí no me bautizaron con agua de endita Entonces, con ácido sultúrico, en ardita sea Mire, don Roque, ¿sí? Yo que soy locutor de radio y de televisión ¿Ah, sí? Intentor de trogranas de preguntas y respuestas Vale Quiere decir que cualquier pregunta que yo le haga, ¿sí? Por difícil que ésta sea, ¿sí? La puede resolver Con facilidad ¿En serio, sí? Bueno, fíjese bien, sí Por ejemplo, ¿qué? Vamos a suponer, ¿sí? Que Jorge Jorge ¿Hm? Ortiz Claro, don Jorge Ortiz de Pineda, ¿sí? Don Jorge Notrán es Jorge Naranás Distancia y categoría ante todo, ¿sí? Bueno, a usted, Jorge, ¿sí? Le va a regalar una botella de champán Octinista Que no conoce la amistad, pero conozco a Jorge Jorge le regala a usted, ¿sí? Una botella de champán, ¿sí? Con una condición ¿Cuál tiene que tomarse el contenido, sí? El vino, ¿sí? Sin sacarle el corcho a la botella Ajijo ¿Sabes qué? Quiedra la botella Don Roque, ¿sí? Si usted quiebra la botella, ¿sí? Se le rega el vino Sería una lástima, ¿verdad? Claro, ¿tú qué harías? Bueno, ya ve cómo no tiene capacidad mental Mire, yo, sí Tomo la botella Ajá La agarro del cuello, ¿sí? Le meto el dedo, ¿sí? Le sumo el corcho, ¿sí? Y me tomo el contenido Sencillo Sencillo La agarro del cuello Le meto el dedo Le sumo el corcho Y me tomo el contenido ¿Fácil, sí? Otra pregunta, joder Dígase bien, ¿sí? La agarro del cuello Le meto el dedo Le sumo el corcho Y me tomo el contenido Bueno, llega usted aquí al foro 10 de Televisa, ¿sí? El foro totalmente lleno Otra vez ¿Qué? Optimista Pero justamente en aquella esquina, ¿sí? Hay dos lugares desocupados, ¿sí? Usted llega con su novia, ¿sí? En uno de los asientos está su novia En el otro En el otro Hazla bien, ¿eh? En el otro, obviamente Se sienta usted, ¿sí? Aquí viene la pregunta ¿Cómo haría usted para darle un beso a su novia, sí? Sin que el resto del público se dé cuenta Sencillo La agarro del cuello No, no Le meto No Le sumo Pero no le tomo el contenido, Andrés Mira, don Roquegen Por eso Mira, Milercito ¿Qué haces tú cuando no lo tengas? Cuando no lo tengas, ¿sí? Pues no sé Yo creo que Me compro otro muñeco O da ser ahora que yo reencarne ¿Cree la reencarnación? Sí, pero si la reencarnación No existe, ¿no? Lo único que está comprobado científicamente, ¿sí? Es que la materia nunca muere Ah, no, no Sufre una sucesión de cambios Y nada más No te entendí Otro ejemplo, ¿sí? ¿Usted qué? Se muere Eso quisiera, desgraciado Lo entierran, ¿sí? Su cuerpo, ¿sí? Sufre una serie de transformaciones, ¿sí? Hasta convertirse en polvo, ¿sí? El polvo se convierte en abono, ¿sí? El abono, ¿sí? Se convierte en pasto, ¿sí? El pasto, ¿ok? Sale a flor de tierra, ¿sí? Ese pasto es usted Oye Pasa una vaca y se lo come, ¿sí? Lo digiere, ¿sí? El producto de la digestión por un proceso biológico, ¿ok? Saz, al suelo Y soy yo Paso, ¿sí? Lo quedo viendo, ¿sí? Digo, don Roque Lo que es la vida ¿Cómo ha cambiado? Pues parece que te comprendí, ¿eh? Qué bueno Te mueres Me muero Te entierran Mi cuerpo se convierte en polvo El polvo en adono En abono Nace pasto Eres tú, soy yo Salgo a flor de tierra Tazo una vaca y te traga Me come, te digiere El producto de la digestión Por un proceso biológico Saz, al suelo Y le recito en lo que quedó Mira Ahí estás tú Mira En tu trajecito color kaki ¿No estás? Voy caminando Te quedo viendo y digo ¡Ay, Miller! Desgraciado No has cambiado nada Mira, se los pudo Sí, seguimos adelante Aquí los comediantes Y le rajo la cara a cualquiera Y chin, chin El que no se ría Gracias Gracias.